Soy Mijay Neutron y en esta ocasión estamos a Kaira con mi primo, que chulada, pura chuleta nada de arroz y en esta ocasión vamos a hacer un charro negro, en esta ocasión mira ya tenemos el hielito, aquí tenemos la sal le echamos la sal, pero por qué, porque va escarchado, pero en esta ocasión no tenemos escarchador así que bueno, vamos a cortar un limoncito, no hay un cuchillito así que vamos a aprieta al revés vamos a cortar un limoncito, no se van a cortar de ahí la pata y vamos a ponerle a nuestro vasito, como digo pues no hay escarchador, le echan la sal adentro todo adentro, nada afuera, le ponemos, yo diría que de media onza, una onza, según que tan cítrico o ácido les guste le ponemos después su tequila, déjale, tapo la marca, no voy a hacerla de malas le vamos a poner once y media, recordemos que un cóctel no debe ir tan fuerte pero bueno, como somos borrachos, pues hay que ponerle más y después de eso, Tocayo, pásenme el destapador a chingada, ¿dónde se lo sacó, güey? a ver, espérame, destapamos nuestro refresco de cola puede ser pepsi, puede ser bicola, puede ser lo que ustedes prefieran y dale que hay una basura bueno, la rellenamos hasta arriba ya no me la sacan la basura y así quedaría pruébeme la Tocayo, por favor o bueno, mi primo, o usted me va a probar ah, pero es que a él le gusta light, el de coca light oye, pene jajaja no me la sacan la basura perfecto ¡glea más! no lo sabes, jajaja no me la sacan la basura